A la vez Por favor, despejamos la zona, despejamos la zona Detrás de las cintas amarillas, despejamos zona, por favor Vamos a ver como enfrenta el recorrido Vamos a ver como enfrenta el recorrido de esta parte Los hermanos 15 Vamos saludando a Carlitos Jiménez también, el teniente de los bomberos La fuerza que normalmente viene de esta populación Soy el hombre de servicio, pero algún malestar físico ahí Vamos a ver, hermanos, ser fuerza, periodista Jiménez Por favor, hacia acá, hacia acá, hacia acá Hacia acá Vamos, 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 arriba, Andrés, perfecto Qué buena despeja El piloto, qué gran potenciana del vehículo también Representando el Molinífico de Huesca Escunde la marca Bueno, es el sacrificio Lo único que vamos a dar de sorpresa, sobre todo, es el teniente de las cintas amarillas Por favor El teniente de las cintas amarillas, debemos detener el evento Aquí ustedes también, son de los amables Los procedemos, nos hacemos un poquitico más lejos Gracias, porque si no nos toca detener el evento No es muy difícil, no es por incomodarnos Es por la seguridad De todo Es una llanta que salga despedida de una piedra Que salga despedida de una llanta Un pedazo de vehículo Nos puede lastimar a alguna persona Y es lo que no queremos No está para eso Aquí, Dele Andresito Pinque En la conducción Del Tigre Y ahí viene el desempeño Esa es la rueda A la miembro El recorrido Bueno Aquí sí se va a poner todos por favor Y aquí hay zona de peligro Lo ubicamos mejor Gracias Por alguna práctica diferente La que utiliza Andres Sacrificando en reversa Para tratar de enfocar El Tigre Se puede evitar esta roca Prominente Junta a la que ya han golpeado Dos vehículos De muchas cartas y pantas Ay, ay, ay Esa roca era la que yo hablaba Bueno, y la búsqueda del campeonato Implica también superar ese punto que ya colocó El número 16 de Fernando García y Jorge Mario García Que es un pin la pinza Comienza el cronómetro Vamos, vamos, Tigre Vamos, Tigre Vamos, Tigre Vamos, Tigre Vamos, Tigre Vamos, Tigre Que vamos, Tigre Que bien, Tigre Vamos con el cronómetro, señores ¿Qué se debe sentir ahí en el habitáculo? ¿Qué se debe sentir? Agárrese, despeja, desiste Vamos, vamos Hágale, hágale Dele Dele, dele 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Premisa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ...que llega al 50% de la zona con los lentes... ...el campeonato... ...de la pista plenamente habilitada, superada al 100%. han hecho una excelente demostración a los representantes del municipio de Huasca en Cundinamarca Andrés Ibarucinche y el reoquero Ponteiro Jiménez 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 ¡Suscríbete!